En el gol. Claro, en el gol. Te has podido comer un planchazo del defensor, pero él mete el pie, frontó y le sale un remate. Yo creo que un 9 como José Carlos Fernández, lo primero que no tiene es vergüenza que la pelota se vaya afuera. Él le pega para cualquier lado. Esa es la confianza. Puede pegarle al arco, le puede hacer gol de cabeza, pero si se va afuera, él va a seguir trabajando lo mismo dentro del campo. Sabe cuál es su forma de trabajar, sabe cuál es su virtud y también debe saber cuáles son sus defectos. Eso me parece mi forma de verlo a José Carlos Fernández, ¿no? Ha crecido muchísimo en juego, ¿no? Juega muy bien sin pelota, colabora en la marca, se sabe apoyar. Él sabe cuando sale del área en un toque y claramente lo demostró en el remate del Pato Quintero, ¿no? Hace la pared con el Pato, se la llega, sale, se la llega a tocar en primera. Además, él sabe que si él no juega así como juega, no puede jugar. No sabe, sabe. Él es un tipo que tiene que tocar, esperar y a buscar el juego aéreo. Eso le ayuda mucho. Claro. Por eso cuando quizás sale del área y comete un par de defectos, algunas... Esta es la que yo te hablaba. Mira, la confianza hace que tú saques ese remate encima de la marca del defensor. Porque a veces dudas en rematar en primera porque sabes que te van a meter la planchita y te vas a comer un... ¿no? Claro, de ahí se ha podido comer un planchazo. Ahora, lo importante, conjugando todas las palabras, es que cuando estás con confianza... Tienes ese instinto de la colocación, tú lo has vivido. O sea, cuando estás sin confianza a veces... Eso se llama que la pelota te busque. Claro, la pelota te busque, pero es al revés.